Esto es para alguien Que es inalcanzable Lo más importante que me dio la vida Que velo mis sueños incontables veces Mientras yo dormía Cómo demostrarle El orgullo que siento por la bendición De que sea mi madre Los años pasaron Y al tiempo esos tragos Su paso es cansado Ya no es como antes Su dulce mirada Y el brillo en sus ojos Comienza a apacarse Su rostro ha cambiado Hoy su pelo negro Cambió de color Se pintó de blanco Gracias madrecita Por darme la vida Por darme la vida Y por tantas cosas que me has enseñado Por darme la fuerza para levantarme Si estoy derrumbado Por darme la dicha de tener un ángel De estar a tu lado Gracias madrecita Gracias madrecita Por tus oraciones Por estar conmigo en las buenas y malas Porque tú no juzgas Porque tú me aceptas tal y cual me amas Hoy por esas cosas Y por muchas otras Madrecita Madrecita Gracias Por darme la vida Por darme la vida Y por tantas cosas que me has enseñado Por darme la fuerza para levantarme Si estoy derrumbado Por darme la dicha de tener un ángel De estar a tu lado Gracias madrecita Por tus oraciones Por estar conmigo en las buenas y malas Porque tú no juzgas Porque tú me aceptas tal y cual me amas Hoy por esas cosas Y por muchas otras Madrecita Gracias Adiós Adiós